Y juntas somos... Y juntas somos... ¡Camellanos! Y no se pierdan el video próximamente de Clínica de Fútbol. Tú dices eso. Y no se pierda el video aquí mismo. Exacto, tienen 15 segundos. 15. ¿Va? A mi conteo, ¿están listas? Sí. Amigos de Clínica de Fútbol, sean bienvenidos una vez más a Un Circuito. Esta vez estamos en el nido águila. Cassandra, por favor, preséntalas. Pues primero estamos aquí con Karen. Vamos a dar un aplauso. Venga, ahí está la grabación. Todos de pie, ya se pararon. Venga, venga, venga. Y por el otro tenemos a Hanna. ¡Ole! Un aplauso para Hanna. Ya nos amenazó, ya tiró barrio, ya todo. Se viene el circuito, señores. Cada jugadora, y en mi caso jugador, vamos a tener dos chances, dos tiros, ¿no? Vamos a comenzar con un clásico. Reto travesaño. Ustedes como locales y en su casa y con sus balones y con su gente, deciden si empiezan o empezamos nosotros. Supongo que ustedes van a escoger águila, ¿no? Obviamente. Empezamos ganando, señores. Empezamos ganando. Yo digo que empiecen ellas. Yo también. Ahí va. Ah, mira, ahí viene Giovanni. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? No. Yo la escucho. Sí, sí. ¿Se está viendo Giovanni? No. Ah, no te fue, ¿eh? No fue, no te fue. Ahí viene Giovanni. Ah, no, Marchesin, que ya se regresó. Ah, no, no. Ah, no. Hay que hacerla, hay que hacerla. Nada más cierran los focos, apretan todos los botones. Ah, sí. Uno. Uno de cuatro intentos. Está bien, está bien, está bien. Primer travesaño del primer tiro. Chácate, ¿eh? Arrancamos. Nada, nada, nada. Ah, ya de aquí. Señores. Un travesaño, un tiro. A ver. ¡No! ¡Si que llegué! Venga, venga, venga. ¡Gosh! 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 ¡No! ¡La Taquicardia, señora! ¡La taquicardia, señora! ¡Vamos a hacer! ¡Nada! ¡Empate! ¡Empate, señoras y señores! Dale, dale, con todos, con todos. Están en vivo, están ahí en el video. Van a salir. Todos, todos, vénganse. Ahí está. Vénse con todos porque no tienen tiempo para cada uno. Ahí vamos a salir, ahí vamos a hacer la... ¿Con él? ¿Con él? ¡Empate! 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 Ahí está, ya. ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh! ¡Allá! ¡Pensarlo, eh! ¡No mames! ¡Y ya está! ¡Ole! ¡Es Karen! ¡Todavía ganas! ¡Ah! ¡Pensar! ¡No! ¡Esto! ¡Oh! Seguimos empatados Esto se pone 2 a 2 Estamos dejando ganar Si no cruza el primer balón Uy no Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí ¡Vamos! No, ya no Fueron cuatro Fueron cuatro ¿Cuál fue el problema? A ver, tranquilo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Son mis tramposos! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! ¡Venga! Dejamos cámaras y micrófonos a la señorita Jana. Hola, yo soy Jana Gutiérrez y ahorita estoy manejada. Y son unos tramposos porque están cambiando las reglas del programa. ¿Cómo nomás para ganar? ¿Por qué se les antojó? ¿Qué piensan? Es injusto, ¿no? Ya vimos el bar, ya vimos la cámara de atrás, metieron tres balones y no quieren reconocerlo. No saben perder, no saben perder. ¿Va a quedar en el video o no? Exacto, todo está en el video. Quiero una encuesta para que vean que no saben perder. Pero como es bien buena onda, Cassandra dijo. Un punto para cada quien otra vez. ¡Vamos tres a tres, señores! Un punto para cada quien otra vez. ¡Me tapa! Paso entrada. La hina se mueve. La hina se mueve. ¡Me contrabesamos! Venga, venga, venga. ¿Aspól市? ¡Otra Voice! ¡Nada! ¡Se va a vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que bueno! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! Ahí lo está ocultando... ¡Y ahora, a ver! ¡Ay! 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 ¡Ya te quería secar! Es Karen Es Karen, ya vi, ya vi Es Karen ¡No! No vi nada, ¿eh? ¿Qué? Lo miego, si lo rosa tantito por eso ya lo tira Yo lo vi, yo me emocioné Sí, no, sí va bien Tenemos un empate nuevamente Y ahora sí va Ok, empate Pero quiero la revancha No, falta el último reto, vamos al último Y aquí se decide... A vomitar, vamos a vomitar Que vomita primero ganaba Las chicas de la América vomitan en un video de YouTube Venga, JD Va con ti Va, a la cuenta de tres, empezamos ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Apague! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡13! ¡13, 13!!! ¡14! ¡14! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡18! ¡18! ¡Venga, venga! ¡19! ¡19! ¡19! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, tira! ¡Toma, toma! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡Qué grato! ¡Mánate, patiquín! Ahí, ahí es una. ¡Toma! ¡Para si quieres, rápido, eh! ¡Toma, toma! ¡Horrible! Sigue, 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 sigue. Once, no, parate tramposa. Lleva once. Doce, ahí. ¡Vale, Carla! Trece, ahí. Sigue, catorce. Ya, ya no pasa nada. Quince. Dos y medio, ya, porque... Dale, dale, dale. La once va. Veinte. Corremos, 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 corremos. Tíralo, 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 tíralo. Ya, no te pares. Hay porteras, señores. ¿Cómo te sientes? Saludos a Jadie. Saludos a Jadie. ¿Cómo está? Mira. ¿Cómo te sientes? No puedes ni hablar. No sé ni dónde está. Mira, si miras para acá, aquí está la cámara. Como es horrible, se te mueve todo. Dije, pensé que me amasó otra vez. Ay, no. Sí. Casi la meto. Uno, dos, tres. Tres, dos. Última, última. ¡Venga, última! ¡Venga, última! ¡Venga, última! ¡Venga, última! ¡No! ¡Ahhh! ¡Una! ¡Dos! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! Si no escuchas mi voz, aquí tienes que quedar aquí. ¡Dómalo! ¡No tienes! ¡Los hemos estado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Garren! 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 ¡Gol! ¡Gol de Borja! Amigos de Clínica de Fútbol, tuvimos un empate épico, sorpresivo. Gracias por tu tiempo, Karen, gracias por tu tiempo. ¡Un aplauso a todos! Y como hicieron, traje a todos mis primos, ¿no? Para que nos vayan a apoyar. Todos los primitos nos vinieron aquí a estar apoyando. Yo creo que es una revanchita, ¿no? Sí, estaría bueno. Esto quedó, ¿qué? 5-5, ¿no? 5-5. A favor, Clínica, pero... ¡No! No, en el video. Exactamente. 5-5. Van a ver qué son los tramposos. Aquí les dejamos las redes. Cambio las reglas. De todos, así de todos los niños de todas las redes aquí. ¿Qué van a hacer? De ellas también. Y pues nada, un aplauso, chicas. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el primer video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!